Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti Hoy te voy a presentar el nuevo PUBG 47 Estoy seguro que te va a gustar ¿Apuestas? ¿Qué te parece este lugar? Excelente, está muy padre Perfecto, está padrísimo para venirse a tomar unas cubas acá Está muy fresco el ambiente, me gusta, está padre, la comida riquísima y todo bien Está un perfecto lugar, un excelente concepto, todo muy bien ¿Has visto algo en Puebla como el PUBG 47? Nada, nada, vale la pena venir Como puedes ver, además del excelente ambiente y la excelente música Desde el lugar en el que te sientes puedes ver cualquiera de las más de las 18 televisiones Que se encuentran aquí en este lugar Adentro puedes ver diferentes eventos a la vez El sonido es envolvente, se puso de muy buena marca No es la música típica que no te deja platicar Sino que genera un ambiente de confort Está muy bien llevada Está increíble, que vengan Mira, es un lugar que me recuerda a mi natal Inglaterra Acá en la colonia Que vengan, que se la van a pasar padrísimo Está genial el lugar La verdad que las instalaciones están muy bonitas El concepto, el concepto que está, está muy genial Sí, está padrísimo Nos retamos a decirles que nos vengan, nos conozcan Si no les parece, la cuenta es gratis A toda la terraza bien, el trago bien Precios muy buenos, la verdad es que nos sentimos bastante bien Un lugar muy acogedor, de verdad, mis respetos, muchas felicidades Es empresarios poblanos y bueno, pues hay que darle para adelante No, 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 hay que aprovechar este rollo Bien, eso está excelente Que la gente de Puebla invierta en Puebla Y que, pues, ahora sí que se quede aquí, ¿no? El dinero Estamos con el arquitecto que diseñó precisamente este Puebla 47 Uno está acostumbrado a hacer cosas O en mi, yo personalmente hago cosas muy modernas Pero este era un concepto diferente Este era un concepto, el que llegara se sintiera Que está en la sala de su casa Tomando una copa, ¿no? Mira, el Puebla 47, la idea era traer un pop como de Inglaterra o de Irlanda Traerlo a Puebla Se apetece mucho llegar a pedir un drink Y sobre todo, este, ver algún espectáculo deportivo Sí, por supuesto La gente para ver el setorball aquí, genial Excelente Pues muy padre, fíjate que es lo que estábamos comentando Que es como música ochentera, padre, el ambiente Y todos los sillones y todo, está muy padre O sea que todos los amigos, de mi parte, le voy a decir a todos que vengan Está muy chido 100% recomendable Bueno, uno de los detalles que más nos ha llamado la atención aquí en el Puebla 47 Es precisamente las cabas que podemos ver ahí al fondo Que están pensadas para que tú, para que los asistentes aquí al Puebla 47 Puedan traer sus botellas, se les puedan guardar como un servicio exclusivo del Puebla 47 Para sus clientes Estás en la terraza, ¿qué te parece esta terracita? Ah, está padrísima, además está bien ambientada y muy... está cálida ¿Qué esperas aquí del Puebla 47? ¿En qué se va a convertir? Que se vuelva un centro de atracción para los amigos Que vengan, disfruten, tomen una copa y se la pasen muy bien Es que nada, el servicio que estamos haciendo Y el concepto que queremos Es que ustedes vengan Y no lo dan tipo antro ¿Me lo explicó? Sigo que vengan como video bar Que hace mucho ya no los hay Carta de bebidas es muy extensa Estamos manejando 96 botellas Entre rones, whisky, champaña, vodka Puedes encontrar vodka, alemanes Así que rusos también De todo tipo de marcas puedes encontrar Coctelería tenemos 60 cocteles Y en la carta de comida es tipo snack Te puedes ver paninos, hamburguesas, hot dogs Zarrachera, algo muy tranquilo Estamos en las entrañas del Puebla 47 Sé que has creado algunos platillos especiales Para el Puebla 47 ¿Cuáles son? Así es, bueno creamos una ensalada La Puebla 47 Es con ingredientes típicos irlandeses Más que nada Son cosas muy sencillas Pero que se usan mucho en la gastronomía irlandesa También tenemos las ¿Qué será? El plato de carnes frías Que está diseñado así para compartir Tenemos también los paninos Que son de diferentes sabores Tenemos de todo Felisa, ¿cómo te has preparado para tener La clientela del Puebla 47? Pues bastante bien Pues hemos venido a semanas de capacitación Interactuamos con el cliente Y pues más que nada divertirnos Es nuestro trabajo Psicológicamente diciendo Todo va a salir bien Y vamos a dar un excelente servicio hoy Los invito al POP 47 De lunes a domingo De una de la tarde A dos de la mañana Un nuevo concepto en Puebla Acá los esperamos Apostamos a que te va a gustar Por supuesto Venga, le está padrísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!